México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Estamos hoy con una buena amiga, pero además una experta de lo que habla. Laida Negrete no solo fue co-creadora, co-productora, co-directora de Presunto Culpable, aquella película que estoy seguro usted vio, sino que ahora se dedica a seguir en el mismo tema desde otro ángulo. Está con una organización que usted conoce, han estado aquí varios de sus investigadores en esta mesa. Se llama México Evalúa. ¿Cómo estás, Laida? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Carlos. El gusto es mío. Bueno, te leí en Animal Político y algo me comentó Edna, que te habías dado cuenta que algo estaba pasando en algunas de las leyes que necesitamos aprobar de aquí al 16 para que se cumpla la promesa constitucional de implementación de la reforma del sistema de justicia penal. Te habías fijado que había algunas modificaciones que podrían, de hecho, enterrar o casi enterrar este esfuerzo en el que lleva el país metido ya hace por lo menos seis años. ¿Es cierto? ¿Más o menos voy bien? Exactamente. Los juicios orales, que es como le llamamos a esta reforma que es muy ambiciosa de la justicia penal y que consistiría en pasar del sistema escrito como el que vimos en Presunto Culpable a un verdadero juicio donde hubiese una acusación, una defensa, pero sobre todo que fuera público el debate, se aprobó desde el 2008 y algunos estados, de hecho, lo hicieron antes de la reforma constitucional y ha habido pocos avances, pero se aprobó en febrero del año pasado un Código Nacional de Procedimientos Penales que iba a cambiar el proceso para todos los estados. Esa es una ley general y entonces es aplicable a todos los estados. Y la sorpresa fue que a partir del decálogo que hizo el presidente para solucionar los problemas de justicia en el país dentro del escándalo de Ayotzinapa... O sea, esto pasó, digo, para ubicarnos. Es decir, pasa el Código de Procedimientos Penales, que es una ley general en donde todos, digamos, es el mínimo por lo menos a los que todos se tienen que hacer. Eso pasa en febrero. Me acuerdo que lo celebramos aquí, por aquí vinieron un par de gente, ya pasó. 5 de febrero, así es. 5 de febrero. Y me dices que como parte de aquello que el presidente anuncia después de Ayotzinapa, ¿qué sucede? Sucede que manda, y de hecho lo dijo en su anuncio presidencial, que iba a ver, acelerar la implementación de la reforma de la justicia penal y que iba a mandar un paquete legislativo para ese efecto. Pero en ese paquete que fue muy copioso, enorme, mandó también una propuesta... Y lo mandó. Lo mandó al Senado. Y dentro de ese paquete, que le llamaban la miscelánea penal porque eran muchísimas cosas, de repente se pasó una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al que se aprobó en febrero. Al que se aprobó en febrero, que además todavía ni siquiera está vigente en la mayoría de los estados. Exacto. Entonces era una contrarreforma de un código que está todavía por iniciar su vigencia. Y nos fuimos dando cuenta, quienes estamos interesados en el tema, ya una vez, de hecho, que estaba aprobado en el Senado, el paquete entero, porque se aprobó en esta estrategia muy lamentable, al vapor, todas estas leyes, y de repente... O sea, ¿se aprobó en diciembre? Se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Poder. Pero en el Senado se aprobó en diciembre, o sea, lo mandó ya los días. Esa fue una de las cosas que sí pasó. Y claro, porque estaban los senadores diciendo, bueno, ¿qué es esto? Ah, son el paquete de reformas para implementar los juicios orales. Claro, nadie se va a oponer, sí, se vota. Vámonos. Pero dentro de eso, escondido, venía una contrarreforma a los propios juicios orales. Es decir, no se le llama así, porque está dentro del código, pero era una forma de subvertir o de hacer inoperables los juicios orales. A ver, ¿por qué? ¿Por qué importa tanto? Me parece muy importante cuando te leí que es, ¿cuál es este cambio? ¿Por qué un cambio que pareciera pequeño, no? Es fundamental que no suceda, si es que queremos cambiar la manera en que hay justicia en el país. Sí, justamente porque lo que pretenden los juicios orales, que sí se les llamen cortito, es que haya un verdadero contrapeso al poder de la Procuraduría. Y no porque no nos guste el poder de la Procuraduría, sino porque queremos elevar la calidad de la investigación de la Procuraduría. La única forma de hacerlo es que exista la posibilidad de que el juez reciba las pruebas y se discutan de frente al público. Lo que está pidiendo esta contrarreforma es que en la primera audiencia, que es una audiencia donde se reciben pruebas por el juez, ya no es el juez que reciba las pruebas, sino que es el Ministerio Público en su oficina quien reciba las pruebas y decida si admite o no las pruebas de la persona acusada. Pero eso es absurdo. O sea, que el Ministerio Público reciba... Si yo tengo una prueba que me exonera, ¿no? Yo tengo una foto que estaba yo en Acapulco el día que me están acusando del crimen en Campeche. ¿Para que esa prueba sea admitida tiene que pasar por el Ministerio Público, que es quien me está acusando de haber estado en Campeche? Exactamente. Y eso es un absurdo. Pero mi foto, pues me va a decir que no, esa foto no importa. Claro, y no te la va a admitir. Y no me la va a admitir. Porque es tú, porque es quien te está acusando. Exacto. Y entonces lo que está pidiendo este pequeño cambio a un par de artículos es que sea juez y parte del Ministerio Público. Pero lo que es lamentable, Carlos, y es lo que nosotros los críticos estamos muy sentidos, es que ese es justo el sistema de hoy. Hoy lo que sucede en agencia del Ministerio Público es casi el juicio. Lo que es cuando te acaban de detener y están por acusarte, y lo vimos en Ayotzinapa, el procurador Murillo Karam salió en una conferencia de prensa a mostrarle de cara a todos los mexicanos quiénes eran los culpables y con qué pruebas. Y no había juicio. No, no, no. Pero ya los condenaron. Ni siquiera había llegado un juez, ¿no? O sea, ni siquiera había llegado nada de ese juez, ¿no? No había llegado un juez. No, no. Estaba argumentando ya posteriormente a nuestra... ¿Esta contrarreforma se cuajó en la PGR? Sí. Sí, muy lamentable. Y lo lamentamos porque el proceso de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales o de propuesta del Código Nacional vino en una discusión de muchos expertos, de académicos, de litigantes, de magistrados, de jueces, de procuradores. Es decir, el proceso fue muy incluyente y se tardó casi un año la discusión en generar un Código Nacional de Procedimientos Penales que no era ideal para muchos, pero que cuando menos era un consenso. Y de repente nos sentimos muy engañados, pero además engañados bajo el pretexto de que se van a implementar los suizos orales con una contrarreforma porque la PGR no quiere que le quiten el poder. Pero ayúdame a entender una cosa. Murillo Karam fue senador cuando se aprobó la reforma en el 18. Fue un senador importante para que se... Perdón, no en el 18, en el 8. En el 2008. Para que se aprobara, ¿no? Murillo Karam fue fundamental, digamos, ¿no? En su esfuerzo. Porque ¿de dónde crees que viene este...? Ahora sí que nos está calderoneando, ¿no? Que Calderón ya se arrepintió de la reforma. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando allá adentro? Mira, yo creo que ya cuando estás en los puestos que se tienen en la Procuraduría, o sea, estar al mando de una Procuraduría, es cuando uno se da cuenta de las dificultades que tiene para elevar la calidad de la investigación en México. Eso va a ser lo más costoso para nuestro país. El tema central de México es cómo generar investigación de calidad en materia penal, para perseguir delitos y para perseguir crímenes. Así es, así es. Cuando estás ahí y te ves en la dificultad institucional de reformar todo eso, lo más fácil es, denme un cheque en blanco. Déjenme hacer lo que yo quiera. Déjenme hacer lo que yo quiera. Y lo que nosotros decimos es, venimos de ahí. Venimos de dejarlos... Y no ha funcionado. Y no ha funcionado. Y tenemos esta crisis de seguridad. Entonces, no nos pidan que volvamos a lo mismo. Ellos tienen un argumento formal... ¿Qué argumenta hoy la Procuraduría? El argumento de ellos es que en esta audiencia inicial se tardan mucho, que son muchas horas de discusión. Y entonces ellos quieren acelerar que no haya audiencias de 14 horas en esta audiencia inicial. Lo que nosotros decimos, de regreso, es que si hay una discusión, es precisamente porque tiene que haber un debate, pero no solamente es por eso. Pero además es un debate fundamental. El de la calidad de la evidencia, el de la calidad de las pruebas, ¿no? Pero no solamente eso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se mantuvo una cosa que es muy nociva y que le llaman el sistema de delitos graves. Es que yo te acuso de tentativa de homicidio y tú te vas a la cárcel en lo que decidimos si eres inocente o culpable. Basta con que te acuse por un delito grave. Y te acuso de terrorismo, porque estabas marchando pacíficamente, sin pruebas, pero basta que te acuse y te meten a la cárcel. Bueno, eso se mantuvo. Esa audiencia inicial es una audiencia clave. Tú te desgastas en ella porque te meten a la cárcel años. Y sacan al juez. Y están pidiendo que se saque al juez. Entonces ellos argumentan, bueno, pero no es verdaderamente la audiencia de juicio. Es la audiencia inicial donde se va a decidir si hay proceso o no hay proceso. No. Sí, es cierto que es lo inicial, pero es donde se decide si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. Entonces, por supuesto que es una audiencia importantísima. Y no puede estar de cara al público. Ahora, ellos argumentan que después uno podría solicitarle al juez que le admita la prueba, pero estás en el término constitucional que quienes están familiarizados, te acaban de acusar y te quieres unas horas para defender. Unas horas, unas horas, lo cual es imposible. Esto ya debe estar turnado a diputados. Sí, y ahí es donde la paramos. Ahí es donde la paramos. Venía de senadores, venía con un fast track en diputados y cuando nos dimos cuenta nos movilizamos muchas organizaciones que hemos estado involucradas en el proceso. Y fuimos con los diputados muy sensibles, los diputados específicamente del PAN inicialmente en la Cámara de Diputados. Nos escucharon y así fuimos hablando con otros diputados dentro de la Comisión de Justicia. Logramos tener una audiencia exprés con el presidente de la comisión. Hablamos con Beltrones, muchos otros diputados nos ayudaron a acercarnos a todas las instancias. Y está detenido, pero en febrero regresa a la Cámara. Exactamente. Pues vamos a ver si en los próximos días invitamos, por ejemplo, a Roberto Gil para que el senador nos explique, porque él es el de la Comisión de Justicia, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en el Senado? Y vamos a invitar a la gente a la Comisión de Justicia, es la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Para discutir este punto que Laida Negrete, con esta inteligencia y visión que tiene, ya lo puso en la mesa y lo puso ya en esta mesa. Eso me encanta. Laida, me da enorme gusto verte. Carlos, gracias por estar comprometido con este tema. Me da mucho gusto, además, que estés en México. Valú, es una organización que vale mucho gusto. Me encanta. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias, soy Carlos Puch. Que tengamos un buen 2015. Yo pienso, pues, que le vaya a usted bonito. Nos vemos mañana por aquí y nos vemos toda la semana. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. 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 Gracias.